Para poderse registrar tienen que ingresar a la página del Gobierno Municipal, ingresan a este link que les ponen ahí, registrarse y siguen estos pasos. Estamos explicando desde las diferentes secretarías, incluida la de comunicación, cómo las personas tienen que hacerse para registrar y poderse vacunar contra el COVID-19 una vez que comiencen a llegar las vacunas. Es fácil, tienen que ingresar a la página del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ahí le aparecerá una indicación para que usted le haga clic. Lo va a llevar al lugar para registrarse, apresta registro y va a tener que comenzar a indicar los datos que usted le pide. Después le va a llegar una notificación de que su registro ha sido exitoso y después va a haber que esperar unos días hasta la confirmación de la llegada de la vacuna. Esperemos que comiencen a llegar a fin de mes del lugar donde usted se va a poder ir a vacunar. Puede ser el Centro Municipal de Vacunación COVID-19, que es el Cambodromo, el más grande de las Américas, o a los centros de salud, hospitales o las infraestructuras que sean habilitadas para esta vacunación masiva por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Hay una página web que no han dado y a través de eso nos vamos a registrar para que podamos tener acceso a esa vacuna. Ahora todo es digital y la Alcaldía no se está quedando atrás, está tomando las riendas de la tecnología y está empezando a adaptarse a ella y poder acceder a una vacunación, a una vacuna que te puede salvar la vida. Es algo que todos deberíamos hacer porque es una manera responsable de también nosotros poder cuidarnos y a la gente que queremos. Se escucha que hay que ingresar a la página web, entonces haremos lo que sigue, registrarnos para que cuando llegue la vacuna seamos los primeros a vacunarnos. El Centro Municipal de Santa Cruz de la Sierra.